Quiero tener un amor que a mi nada me prohíba Que siempre se haga de cuenta que yo soy un hombre alegre Y me gusta la bebida Que siempre se haga de cuenta que yo soy un hombre alegre Y me gusta la bebida Voy a tirarme a la calle Voy a romper la rutina A beber rumo y cerveza para sacarle provecho A mi trapito de vida A beber rumo y cerveza para sacarle provecho A mi trapito de vida Ya yo no estoy como antes Ya se han cambiado las cosas Porque todo se me importa Si alguna mujer me deja seguido me busco otra Porque todo se me importa Si alguna mujer me deja seguido me busco otra Voy a tirarme a la calle A beber con mis amigos Porque hoy me siento alegre Y le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido Por todo lo que he vivido Por todo lo que he vivido Y ahora oye Oye, oye la otra Oye, ¿qué dice? ¡Felipe! 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 Cariño del alma, de mí no te olvides Aunque estemos lejos, sueño entre tus brazos Que no haya barrera, que pueda ponerse Y que nunca piense en nuestro fracaso De ti me despido, con el alma herida Seguiré en la vida, sufriendo sin calma Para despedirme, valor me faltó Y te digo adiós, cariño del alma La estrella